Y yo creo que los concejales tomamos la decisión, personalmente yo como concejal, yo me debo una comunidad y créanme que el déficit de vivienda en Puerto del Río es muy grande y le apostamos fue para que esas personas tuvieran unos lotes con servicios y una esperanza de tener una vivienda, entonces uno se debe una comunidad y a eso le apostamos. ¿Cuáles fueron algunas de las opiniones de los concejales que votaron de manera negativa? Sí, usted sabe que aquí nos debemos a una corporación de 13 concejales, los concejales dejaron pues porque votaban negativo, especialmente pues el concejal Leonardo y el concejal Jessy y la concejal Alba y el concejal Iván Laguna, dejaron su posición, pues eso personalmente cada uno porque nosotros las explicaciones fueron totalmente, tenemos, estábamos todo argumentado, lógicamente autorizamos este préstamo, este empréstito al señor alcalde, pero no quiere decir que cuando este préstamo se haga, él no va a venir acá a presentar cuáles son los lotes que él va a comprar o las hectáreas para construir este lotes, quedó muy claro de que acá viene con el proyecto, los lotes se van a comprar valorizado por el Agustín Codazzi, en ese caso una lonja, pero las cosas tentativamente fueron muy bien argumentadas, pues créanme que estábamos asesorados, yo personalmente asesorados jurídicamente, el proyecto estaba legalmente muy constituido, legal y creo que en las redes sociales y muchos comentarios de las personas era que ahí íbamos a cometer un delito o que nos iban a meter a la cárcel y están totalmente equivocados, porque créanme que yo al votar este proyecto en el día de ayer estaba muy asesorado y con lo que le quiero decir a ustedes que yo me debo una comunidad, hicimos una encuesta, personalmente yo estuve en las comunidades, le preguntaba y créanme que votamos por las comunidades que nos debemos a ella y las comunidades más humildes, los lotes van a ser para las comunidades que no tienen vivienda y eso se va a hacer en consenso con los concejales, eso se va a hacer, que es que se lo iban a entregar a los amigos y a los allegados, los que tenían vivienda, falso, entonces esas calumnias o esas personas que hablan detrás de un perfil falso, queriendo encochinar y queriendo que un proyecto de esto no pasara, no lo voy a comentar, yo personalmente mi voto fue positivo y lo hice por las comunidades para que esas comunidades tengan un lote con servicio, una esperanza de vivienda, porque es que está muy claro, ellos decían que iban a ser, no era una solución, un lote con servicio, que lo que necesitaba era una vivienda de las personas, pero es que el alcalde explicó muy bien que ante el Ministerio de Vivienda se iban a gestionar unos subsidios de vivienda que tiene toda persona, que tiene su derecho toda persona, que el gobierno lo está dando, porque primero tiene que estar, ¿qué? El lote, cuando usted pase un proyecto al Ministerio de Vivienda, tiene que tener el lote con servicios, con todo, para que el Ministerio le pueda apoyar a estas personas un subsidio de vivienda, es por eso que habíamos que probar primero el emprésito, compra el lote, le pone todo al urbanismo, le pone todos los servicios y ahí sí el Ministerio le entra a apoyar, pero hay que empezar desde cero, hay que empezar desde abajo para que todo se vaya dando. Ahora otra cosa, ustedes de 89.4, se viene también, estamos, para nadie es un secreto que Puerto Berrigo, un desempleo impresionante, puede haber un 80%, un 90%, el desempleo de nuestro municipio y si no hay obras, si no hay obras en el municipio, el alcalde no genera obras, entonces vamos a seguir con la economía, usted sabe cómo está la economía en el municipio, los negocios alquilando y todo eso, entonces con todo lo que va a haber, dígame, dos mil lotes, las personas haciendo urbanismo, retros, volquetas, oficiales de construcción, ayudantes, se va a disparar el empleo y si hay el empleo está la economía, entonces lo importante es disparar una obra de esta tan grande que va a haber con todos estos lotes que se van a ampliar, que se van a hacer, que entra el oficial de construcción, que entra el ayudante, entonces va a haber una forma de emplear a nuestras personas del municipio que harto lo necesitan.